Los Bangtan Boys partieron hoy hacia los Estados Unidos para los próximos premios Grammy y su concierto Permission to Dance on Stage, Las Vegas. Sus fotos del aeropuerto de Incheon se han vuelto virales y Army les desea un buen viaje. Sin embargo, solo se hizo clic en RM, Jin, Jimin, Taehyung y Suga porque Jung, Skook ya se fue antes y J.J. se está en cuarentena después de dar positivo por COVID-19. Sin embargo, le deseó a su compañero Jimin en Weverse, antes de irse al concierto. Jimin había publicado una publicación en Weverse, cuya versión traducida decía, iremos y regresaremos bien, a salvo. A esto, Joby respondió, vamos a vernos allí, nos vemos allí. Hayamani BTS se dejará ver en los Grammy 2022 el próximo fin de semana. El grupo no solo actuará en la ceremonia de entrega de premios, sino que también están nominados a Mejor Actuación Pop Duo, Grupo este año. Esta es su segunda nominación consecutiva y los fanáticos esperan llevarse el premio a casa este año. BTS también presentará su permiso para bailar en el escenario, Las Vegas después de los Grammy 2022. Mientras tanto, BTS sorprendió a Armio y con su aparición virtual en la 94ª edición de los Premios de la Academia. A través de un mensaje pregabado, RM, Jin, Suga, JJ, Jimin, V y Jung, Sku compartieron sus momentos musicales favoritos en los Oscar 2022, hablando de películas como Coco y Aladdín. Ambos, Aladdín y Coco, fueron nominados al premio de la Academia a la Mejor Canción Original. Mientras que Aladdín estuvo nominado al premio en los Oscar 2020, Coco ganó la categoría en 2017. El vídeo comenzó con Jimin nombrando emocionado a Coco, seguido de RM llamándolo una verdadera obra maestra. La vi tres veces y lloré mucho. V agregó, verdaderamente, Pixar es increíble. Sin embargo, Jimin confesó que no lloró mientras veía la película. En general, me gustan las películas de Disney, agregó J. J. Las películas de Disney estimulan bien las emociones, dijo Jin. Realmente me gustó Aladdín, reveló Hobby. Un saludo a Will Smith, Aladdín, dijo Namion. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!